Muy buenas Manudos de Costa Rica, aquí les habla su gran amigazo Chocita 82, no Chosa, más conocido aquí en Tibás como Chosa. Bueno, vengo a hablar de un tema muy importante para todos los Manudos de Costa Rica, un saludo a toda la gran afición a la más grande del país de Costa Rica, que es nuestro equipo que ya desde 2013 no hace nada, no hace nada, no ganamos campeonatos desde diciembre de 2013 que ganamos el último campeonato, no hacemos nada señores, tenemos años, ya tres años, ya vamos para tres años de puras habladas, de puras promesas, de pura paja y que hacemos, al final llegamos a torneos y al final perdemos con equipos que tal vez tienen menor equipos que nosotros, o sea quiero decir, equipos con menos calidad y al fin y al cabo ganan, eso que es mentalidad, la mentalidad del liguismo hoy se convirtió en una mediocridad inmensa, no solo en la institución, sino en la afición, se acostumbró desde que yo con todo respeto al Macho Ramírez le tengo un gran respeto, un gran cariño, pero nos acostumbramos a esa mediocridad del equipo que olvidamos de ser el equipo fuerte, de que atacaba, como con jugadores con Froilán Ledema, con Joseph Miso, con Wilmer López, Izaguirre, etcétera, etcétera, jugadores que día a día, partido a partido, jugaban siempre y a partido, más a estadio, que iban a estadio que jugaban con todo, pero podían perder, podían perder, pero no éramos resultadistas, equipo que tenía la liga deportiva de la violencia, equipo ofensivo que tenía la liga, equipo que iba a todas las canchas, no ahora que vamos a esa prisa, metemos a cinco defensas centrales, dos contenciones, vamos a Heredia y no podemos hacer un condenado a goles, si hacemos un gol nos meten otro gol, o sea no puede ser posible que también contraten a jugadores que no destaquen, no sobresalgan de los demás, el partido de ayer no sobresalga un jugador de la liga contratado por sobre un jugador de Belén, con todo el respeto que ellos se merecen, antes si usted veía a un Froilán Ledema, a un Juan Carlos Alguerra, usted le veía el nivel, la diferencia, porque estaba en una institución grande, está en una institución grande, tiene que dar lo mejor de sí, porque son jugadores que van al extranjero, son llamados a la selección, etcétera, etcétera, pero que pasa, el problema más grave ahorita, desde este momento, este torneo de 2016, es el hecho de que nuestro técnico, José Giacone, es el problema número uno y nuestro rival a vencer, porque lo digo así, como es posible que tengamos jugadores como Jorge Claros, un gran contención, con tiro, con mucha visión y pase, tengamos jugadores como Pablo Gavas, un referente, jugadores como Diego Madrigal, que siempre dicen que hay que meterlo de cambio, no, 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 señores, tenemos que entrar con todo de una vez, ¿por qué Diego Madrigal? ¿por qué junto con Guevara? ¿por qué no junto con Gavas? ¿con Jorge Claros? No, hay partidos que tenemos que jugar con Valle siempre, con Julio de Miguel Valle, y tenemos que jugar con Montero y con Jonathan Zibaja, démosle ventajas al rival, no, un día no juega Cummins, porque ya tenía dos partidos seguidos, entonces hay que hacerlo descansar, no, señores, no, señores, la Liga no está jugando ahorita en CONCACAF, no está jugando, no está ahorita en Selección Nacional como para que le esté dando descanso a jugadores cada dos partidos, señores, por favor, tenemos que darlo, tenemos que, que si queremos ya desde hace tres años estamos esperando un título, y queremos, tenemos que darlo todo, esforzarnos y sudar la camiseta, señores, y eso ya de estarle dando tanto chance a un técnico que desarme el equipo, que tenga sus mejores fuerzas, fuerzas básicas, o sea, quiero decir que tenga su base, y no la utilice, por el simple hecho de que ayer, por ejemplo, con Belén perdemos, y tenemos que guardar a ciertas figuras, porque tenemos que jugar con Zapriza a la otra fecha, no, señores, todos los puntos son importantes y la casa de la Liga se respeta, no es posible que el técnico de ahora venga y haga y deshaga lo que le dé la gana, que ojalá le vaya bien, por supuesto, ojalá y tenga otro, y tenga un resurgimiento, necesitamos que el hombre, que no me dé frutos, pero si no damos frutos en ciertos partidos en adelante, que se vaya, señores, porque necesitamos una base principal y que nos haga ser campeones y nos vuelva a la gloria, que merecemos los manudos, así que, pura vida de Viva la Liga.